El juez atento, arrancan los competidores, la partida es un poco mala para el lector, tiene problemas y se queda en el último lugar, salta rápidamente Hopkins a tomar la punta, ataca Patrón de Oro, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero DC2 stand, al cuarto intenta movilizarse Soy Tapatío, junto al número 6 el caballo Schatz, luego se recupera el elector, mientras que QB1, el número 4, se ha quedado en la última colocación, Hopkins con Juan Hernández, está adelante en 21-4, el parcial para los primeros 400 metros, Patrón de Oro está en el segundo lugar, al tercero intenta movilizarse DC2 stand, junto a Soy Tapatío, en el quinto está el ejemplar Schatz, más atrás aparece el caballo elector y continúa QB1, el número 4 en la última colocación, Hopkins se defiende en la punta, ataca Patrón de Oro por el centro de la cancha, el que trata de movilizarse por fuera para el tercero es Schatz, en el cuarto DC2 stand, en el quinto Soy Tapatío, desde el fondo intenta movilizarse el caballo elector y continúa QB1 último, 45 para la media milla, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita para Hopkins, está adelante, ataca Schatz por la parte central de la cancha, Schatz contra el caballo Hopkins que se defiende, deciden los caballos de buffer, Hopkins está adelante, Schatz corre con fuerza por la parte externa, Schatz a medio cuerpo, Schatz inmenso con Johnny B, ganó Schatz número 6. Segundo Hopkins, tercero Soy Tapatío, cuarto para DC2 stand.